Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Herbert Bass. Bienvenidos nuevamente a una entrevista. Y mire, ¿para qué voy a hablar tanta casaca? Estoy con la mera mingambrella, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gordo de soy aceite, papá. Así es, camaras. Mira dónde, espérate. Y otros me han de... Te digo que muchos me han de pidiarme a decir... Mera mera. Y bienvenido a entrevistas con Herbert Bass. Mucho gusto. No, gracias por estar acá. Sí, Omar. Mira una cosa. Digámosle a la gente la realidad. Fíjate que en un principio probamos a estar en el mismo sillón. Sí, que va. Pero después vimos que no... No, te sentías intimidado porque es que yo tengo un tip. No sé por qué, quizás de obesos, pero vos te vas a fijar que la mayoría de gordos le gusta cruzar el pie así. Sí, fíjate bien. Es verdad. Así. Después del otro así. ¿Por qué será? Ya es saber los gordos. Bueno, pero eso no me interesa tanto. Mira, hey, qué onda. Quiero... Muchos te hemos visto tus videos en Facebook, en muchas cosas ahí, pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo inició esto? O sea, soy a City. Vos lo creaste, lo creaste con el pato. ¿Cómo fue ese rollo? Contanos ahí porque la gente quiere saber más. Fíjate que yo creo que como enseñanza es que después de que vienen las pruebas en tu vida, siempre hay una oportunidad. Y vos pensás que la vida te está golpeando y que estás destinado al fracaso. Yo todo el 2013 lo pasé desempleado y yo dije, pucha, ¿qué está pasando, verdad, con mi vida? ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía quizás unos 33, 34 años. Ah, ya trae algo maduro ya. Sí, ya es joven. Sí, la gente piensa que yo estoy joven, pero yo ya estoy inspirado al perro. Sí. Sí, entonces a lo que voy yo es que estar desempleado me abrió las puertas a estar haciendo memes. Ajá. Hacía memes para páginas. No, hombre. ¿Y qué? ¿2014? ¿2014? ¿Dónde tengo Alzheimer bien? Sí, 2014. Entonces, yo vi la posibilidad de hacer una cuenta donde la gente... Pues yo hice una página que se llamaba soyapango.com en ese tiempo. Después la cambié a Soyaciti. ¿En Facebook? En Facebook. Todo era Facebook. Todo era Facebook. Entonces, mi idea principal era, y por la cual yo dejé de trabajar, o sea, me salí de mi trabajo para dedicarme a esto, era que hice un blog de noticias donde la gente se metiera y por cada clic iba a ganar dinero. Cosa que nunca me funcionó. Ese era el gancho. Ese era el gancho en el que me metí. Ajá. De la nada, pues, nos hicimos chero con el pato, hicimos una... unos videos. Hubo una alianza ahí. Sí, hubo, hicimos una alianza, eso ya fue a principios de 2016. Ajá. Y prácticamente nos hicimos virales en Facebook. Pero al inicio que vos empezaste, desde soyapango.com, ya empezaba la página a tomar fuerza. Sí, yo con soyapango.com, a finales del 2015, ya tenía 90 mil seguidores, que en 2015 era una página fuerte, pues, o sea... Mire, ¿y qué es lo que se posteaba en esa página? Humor, noticias, tráfico... Y la gente que contribuía, te imaginas. Sí, sí, porque la gente, por ejemplo, yo en las noches, como no era nada formal, yo vine a romper el estigma que había, hey, escucharon esos palazos con Nia Yoba, como publicación. Y la gente decía, sí, fue aquí, en Montes Cuatro. Ah, bueno, sí, yo lo oí. Yo pensé que había sido en tal lugar, dicen que se murió tal. Ajá. Y de la nada caía la foto de quien se había muerto. O sea, la gente la tenía súper conectada. Y después viene la fusión con el Pato. Sí, después viene la fusión con el Pato, empezamos a hacer videos, creo que los dos estábamos inconformes con los gobiernos que estaban en ese tiempo. Correcto, sí, tus videos eran sobre eso, como una protesta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y nos hicimos virales en Facebook, haciendo parodias prácticamente en contra del gobierno de ese tiempo, que era del Frente. Ajá. Ajá. Y este, y a quién se le ocurrían todas esas ideas, dónde sos, y quién les ayudaba, mejor bien dicho, también. No, era solo nosotros. Había que producirla, había un camarógrafo, el sonidista. Ajá, no, 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 nada de eso. ¿Usted es solo? No, solo. Y grababan con teléfono, con teléfono, con teléfono, con teléfono. Sí, nos conseguimos un chero que era muy bueno para grabar, y él nos ayudaba a grabar, y nosotros les dábamos nuestras, como nuestro, las formas que querían que nos grabáramos. Ajá. Pero sí, sí, todo salía de la mente de los dos. El pato era bastante bueno en hacer letras. Yo prácticamente lo apoyaba, decía, hagamos esto, hagamos esto, pero él era más fuerte para hacer las letras, para composición. Ajá. Y así hacíamos, este, las, las parodias, prácticamente. Pero, llega un momento en que ustedes, este, de repente, Soyaciti, como que ya se separaron, se separaron, ¿qué pasó ahí? Sí, eh, no es que nos hayamos separado. Pero no hubo tampoco una pelea. No, 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 nada de eso. No, eh, mira, las, lo que sí quiero recalcar es que las parodias nos trajeron consecuencias malas, porque, bueno, malas en su tiempo, porque, si no me lo hubieran votado, quizás siguiera en fello. En cambio, este, teníamos medio millón cuando nos cerraron. Yo estoy seguro que fue el gobierno, o sea, estamos seguros nosotros, y por fuentes que nos bloquearon. Una tras otra vez, abríamos cuentas, y prácticamente nos censuraron el nombre Soyaciti. Fue, fue bien Yucaba. Otra cosa también es que nosotros no nos dimos cuenta, y éramos bien ingenuos en ese tiempo, y es de que si vos, nosotros poníamos el tema de la basura, el tema del agua, y nosotros lo hacíamos como servicio a la comunidad, pero después fue tan fuerte la comunidad, que eso se hizo político. Sí. Porque cuando nosotros poníamos, el agua está cayendo chuca, ya la gente, los que estaban en ese momento... Contribuían. Contribuíamos al, no, a que la gente pensara de que estábamos en contra, que éramos un campo pagado o algo así. Ah. Entonces nosotros no nos dimos cuenta cuando la gente lo tornó político, porque ya era bastante... Los que estaban a favor del gobierno. Sí, correcto. O sea, se entiende como ustedes eran la derecha, por decirlo así. Es correcto, sí, entonces, y por eso es que en actualidad nosotros ya no publicamos ni si el agua está cayendo chuca, así, porque ya no, ya no puedo, o sea, ya esos son temas que si ahorita los tocas, tienen un entorno político, que nosotros desde el 2018 ya no hacemos cosas en contra de la política. Tomaron caminos diferentes. Vos dijiste, te reinventaste o qué pasó ahí. El link, yo abrí Instagram, que me llenó de nuevas oportunidades. Espérame, Sol, pero una cosa, ¿en Facebook había retribución, había para sostenerse o todo era gratis? No, 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 en Facebook yo tuve la primera paga que eran 35 dólares al mes. ¿Qué te lo pagó Facebook? No, en ese tiempo no había monetización de nada, hasta el 2021 creo que se abrió eso. En ese tiempo solo era que, hey, mira, yo tengo una funeraria, yo tengo una escuela de manejo, tengo un pequeño negocio. Sí, pequeños negocios que me iban dando 35, 35, después 40, 40, escuelas de inglés, locales. Luego se empezó a hacer más grande y así iba viviendo, pero sacaba lo necesario, digamos, vea. Después se separaron, regresamos otra vez ahí y abriste Instagram. Abrí Instagram, este, Instagram, encontré un mundo totalmente diferente que el de Facebook, porque el segmento de gente de Facebook es totalmente diferente. Empecé a abrir Instagram, me cayeron marcas muchísimo más grandes, Tacos, Domino's, Pizza, soy embajador de una marca de vehículos, de camiones, he trabajado campañas para Pepsi, cuela. Sí. Entonces, lo único que el año pasado se me ocurrió de que si, que si Facebook es lo mismo que Instagram, en algún momento iba a tener problemas, así que empecé a hacer YouTube. Hace tres años, ¿verdad? No, yo vi tus videos, yo vi, yo vi tus primeros videos. Si están malos, Májeles, de esas. Tú, pues, cuéntame. En el 2018 empecé Instagram, hasta el 2021, te dije el año pasado. Pero yo dije, si Facebook es lo mismo que Instagram, me van a hacer lo mismo en algún momento, porque yo tenía 365 mil suscriptores en Instagram, yo estaba bien, fuerte, mis historias me las miraban hasta 100 mil personas. Entonces, las marcas me buscaban a lo loco, y esas campañas de todo tipo, hasta andar detrás de un bus con una marca de bebidas. Sí, correcto. Entonces, este, pero yo lacranía rápido y dije, si me botaron Facebook e Instagram es lo mismo que Facebook, hasta mucho se ha tardado, y efectivamente pasó, me botaron la cuenta de Instagram. O sea, te querían ver destruido, prácticamente. Sí, ajá. Entonces, pero ya no me dolió tanto, porque yo ya me había pasado a YouTube. YouTube es una plataforma que si vos seguís los lineamientos que ellos te dan, es difícil que te la vayan a botar, o sea, es difícil. Pero ahora te mantienes... Solo de YouTube. Solo de YouTube. Tengo cuentas, o sea, tengo 104, 106 mil suscriptores, seguidores en Instagram, pero ya no manejo la misma cantidad de audiencia que antes. Ajá. Entonces, por eso tal vez las marcas son pocas, pero sí trabajo con marcas que me pagan, ¿verdad? Sí. Mira, y cuál puede, podemos decir, qué es tu éxito, porque yo veo tus videos en YouTube y subís un video, uy, a los 10 minutos ya te den más de mil y ahí se van reproduciendo y reproduciendo. ¿A quién le deseas el éxito de tus videos? Pues yo pienso de que el éxito es el hecho de ser uno mismo. O sea... Natural. Si vos venís como... Si vos venís ahorita y me entrevistas, yo te voy a contestar lo mismo que le voy a contestar si viene CNN o cualquier sedote que venga. O sea, mi contenido no es para menores de edad. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, la gente quiere que seas como ellos quieren, pero por dentro ellos hacen sus chavacanadas, escriben sus babosadas, pero ellos quieren que vos seas recto. Entonces, yo siempre he venido rompiendo barreras. Cuando yo empecé YouTube, y yo me considero así, que fue en el febrero del año pasado, o sea, tengo un año y medio en YouTube, cuando yo abrí YouTube, veníamos siendo lo más transparente que se pueda, con el pato, ¿verdad? Ajá. No, no, no fusionamos. No, a ver si con el pato dijimos, vamos a hacer videos. El problema es que Kelly Maje creo que se enamoró y me dejó solo. Pero, pero gracias a Dios también ahora el Maje también tiene su canal. Sí, lo he visto. Pero nosotros a todos los videos le ponemos para mayores de 18 años. Pero ya vos como papá, y vos sabes cómo van tus hijos, es decisión tuya. Si ellos... A tus hijos vos los dejás que vean tus videos. Es casi, lo que pasa es que ellos saben cómo soy. O sea, creo que vos me viste, ellos estaban acá y... Sí, correcto. Y mencioné, me viste que a uno le estaba jodiendo así, pegándole en la cara o jodiéndolo. Y yo, como soy en los videos, soy con ellos. O sea, no hay ninguna diferencia entre el Maje que están viendo en la tele, con lo que yo, con lo que pueden ver acá. Entonces, prácticamente no puedo negarles a ver mis videos porque soy su papá y saben cómo soy. Sí. Y es igual. Mira, 24 años tenías vos cuando te casaste. Sí, sí, 24 años. Ya, su padre, que es de mis dos hijos. De mis dos hijos, sí. Tengo uno de 10 y uno de 13. Actualmente tenés otra pareja, ¿verdad? Sí, correcto. Que es tu hermana, sí, pero obviamente no es la hermana, ¿verdad? Sí, la gente que me conoce sabe que yo... A mucha gente, por ejemplo, a la suegra le digo pastora. Entonces, a mí casi no me gusta llamarla, la gente, por su nombre. Es como una... Es parte de... Es parte de mi personaje, pues. O sea, yo voy, yo te encuentro un apodo, te lo voy diciendo. Y ya. Bueno, mira, este también es... Soy Asita y la página desapareció, entonces. Ya no existe. Mi página de Facebook la estoy levantando. Tengo 260 mil, creo, otra vez. Ajá. Y Instagram la estoy levantando también. TikTok tengo medio millón, pero con TikTok yo no... Lo que pasa es que TikTok es bailar o hacer algún otro tipo de cosas, pero económicamente a mí no me es rentable. Entonces, para la edad que tengo, para estar manteniendo mis hijos y todo, o sea, no voy a estar jugando, pues. O sea, hay una diferencia entre ser famoso y sobrevivir en este mundo, pues. Y yo necesito sobrevivir. O sea, la verdad. Para los frijoles, como decimos nosotros. Sí, o sea, esa es la que toca. Mira, últimamente veo que salí mucho fuera del país. Hace poco subiste en Costa Rica, pero has andado también por Europa. Esos viajes son de parte de vos o alguien que te lo costea. ¿Cuál es el objetivo? Es ir a conocer y enseñarle a la gente. Sí. Fíjate que hay una diferencia entre mis videos, porque mis videos no son educativos en ningún sentido. O sea, hay gente a la que sí le sirve como turismo, pero yo no te muestro a veces los precios, yo no te muestro a veces detalles de cómo llegar. Entonces, yo voy y el segmento de gente que tengo, los 196 mil que tengo, que ven mis videos, esa gente le gusta ver la experiencia de una persona obesa, no sé, de mi persona, el gordo, yendo a los lugares. Entonces, el gordo fue allá, el gordo fue aquí. Entonces, cuando yo hago un viaje, es porque la gente va a ver el vacil que yo tengo, pero no es porque yo espero que vayan. Entonces, pero todos son costeados por mí. A veces, por ejemplo, cuando fui a Islandia, que yo sabía que los gastos eran muchos. Con Calleja fuiste, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que hice fue conseguir patrocinio. Voy a salir en ese video, voy a andar la camisa de los patrocinadores, que fueron como seis. Digamos que tres, seis, me den unos 400, 500 cada uno, ya logro, quiero ver, mil, dos mil quinientos que me cubren por lo menos mi boleto de avión. Y estando allá, generas contenido para poder pagar esa parte de los viajes. Salimos, digamos que en los viajes salís cabal, pero le cambias el chip a la gente y no le estás dando siempre lo mismo, que la gente de El Salvador nunca se cansa de sus propias cosas. Siempre hay bastantes cosas que poner. Por ejemplo, aquel muchacho que está allá, es de Hilo Vasco. Y estábamos hablando de que yo no conozco Hilo Vasco. A mis 41 años. 41 años, yo no he ido a Hilo Vasco, que es la cuna de los artesanos. O sea, yo digo, ¿qué pedo? Yo esta semana voy a ir. La verdad. No, o sea, pero es que a veces, como andamos en tantos lugares, que andamos aquí, que allá, y siempre hay algo que hacer. Por ejemplo, yo no sé, aquí atrás hay una laguna. Ajá, la Chambico. La Chambico. Yo no la conozco. ¿Vos la conoces? Ya ido. Y ahí, ¿qué hay? ¿Por qué nació? O sea, a ver. Ajá, o sea, que a eso es lo que voy. O sea, El Salvador es tan pequeño y tiene tantas cosas. Bueno, cualquiera puede pensar que vos, que sos así, andas por todos lados, puedes conocer todo. Yo sí te puedo decir que quizás por todos lados, quizás por mi trabajo, pero en tu caso la gente, no, se debe conocer tanto, pero ahora yo me admiro que no conoces allá. No conozco a Hilo Vasco. Para el gente de Hilo Vasco, ahí va a llegar el gordo al Soya City. Sí, ojalá, ahí que me digan adónde, por favor. Y le hacen ahí un muñecazo. Para que tengan un muñecazo. Cabal, sería chido. Mira, este, entonces allá, ¿qué mostras? Cualquier cosa mostras de otros países. Sí, cuando voy a los países, muestro la experiencia y a veces la gente, y 100%, estoy seguro de que la gente le gusta la improvisación. O sea, cuando vos sos genuino, vos no traes nada planeado. Vos empezás a entrevistar y sale lo que sale. Entonces, igual cuando vas, sí tenía planeado yo que le íbamos a dar la vuelta a la isla, a Islandia, pero no sabíamos qué iba a haber en el camino. Entonces, este, íbamos grabando, si ya no se dormía, si el otro tal cosa. Pero la gente vio los videos porque decía, qué chivo, qué fueron, ¿verdad? Mira, y te cambia el chivo cuando ves ese tipo de lugares, así, decimos, no sé, traes otra perspectiva, las culturas, como cuando fuiste a Guatemala, que fuiste a ver esos grupos indígenas y todo eso. No sé. Fíjate que... Es una enseñanza, una aprendizaje. Fíjate que el aprendizaje o la enseñanza que siempre traigo es que el Salvador, y no es porque yo vivo acá, el Salvador es una gran onda. Lo que estaba jodiendo el país era tanta delincuencia y vos sabés, la cuestión de las maras, pero ya están, ya quitando eso, el país es maravilloso. O sea, vos sabés que si ahorita aquí está haciendo calor, jalamos, jalamos para los planes. Ajá, los planes. Y nos vamos a los fresquitos, si quieres rápido bajamos. No, mira, he ido a Costa Rica. No, no, para mi reciente viaje que fui y encontré cosas totalmente diferentes, como por ejemplo un país donde no hay antojitos, o sea, no hay puestos en la calle. Todo es liso, o sea, yo le di vuelta. ¿Otra onda? Es otro chip y estamos tan cerca. Hay selva virgen, o sea, ahí hay pedazos que dicen no entrar es prohibido, porque aquí ni nosotros conocemos, entonces mucho menos bosque, ¿verdad? Sí, cabal. Hay gente que se pierde en los bosques, ¿y aquí cuándo vas a oír eso? Cabal, sí, el 80% de los bosques de Costa Rica estaba leyendo, está protegido. Sí, o sea, nosotros nos parábamos en un lugar y había guaras, había pericos, loras, todos, pues, vio un perezoso en un palo enfrente de una tienda. Entonces lo que voy yo es que hasta cierto punto nosotros no tenemos eso, pero tenemos muchas cosas que voy a decir, pues, que chivo viviera acá, ¿verdad? Entonces cada vez que salgo pienso eso, que aquí no me fuera para otro país. ¡Gracias!